¿Parece a tu hijo, Erika, eh? ¿Por qué? No, nada no se parece a ti. No, 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 vente porque está bien sucio, Fausto. ¡Ay, un lacral! Aguas, una araña, eh. Anda, una araña. Ahí va a salirte la araña. Vente. Ahora que le dices la instrucción. ¡Córrele, córrele para acá! ¡Córrele para acá! ¡Córrele! ¡Ven! ¡Córrele, córrele, córrele!